Creo que ha llegado la hora de pediros disculpas. Siento haberos spoileado gran parte del lore de Galar, el Dinamax y Eternatus con la teoría del todo. Siento haberos spoileado lo de Rose queriendo utilizar la energía de Eternatus en el vídeo de los verdaderos villanos. Y siento haberos spoileado, aunque fuese casi de casualidad, que Eternatus era una alienígena en el vídeo de el Dinamax no es algo nuevo. Madre mía, sí que me he marcado una buena racha de bajas. De nada por haceros el trabajo, Game Freak. Creo que ya sabéis que no soy precisamente alguien que se convierte conforma con lo que tiene hecho, aunque estoy especialmente orgulloso de haber acertado esos dos vídeos de la teoría del todo. Así que en el vídeo de hoy voy a intentar... spoilearos la futura historia y lore que vamos a vivir en los remakes de cuarta generación. O si esta vez no acierto, al menos que sirva para entretenernos un buen rato y que por fin podamos exigirle entre todos a Game Freak que me contrate. Pero ahora sí, vayamos con el vídeo. ¿Conseguiré volver a volaros la mente? ¡Ay, galar, galar! Creo que ya dejé bastante claro en el vídeo de opinión que a pesar de seguir en el arco de la esencia de la energía infinita que se ha ido marcando desde la sexta generación, no es que esté muy contento con lo desconectadísima que, de momento, está la octava generación con respecto al resto. ¿Alguno de vosotros ha encontrado alguna referencia a hechos ocurridos en otros juegos más allá de la entebol y el código cero? ¿Cualquier cosa? Y no, la confirmación de que el resto de regiones siguen existiendo porque se mencionan sus nombres no me vale. Si es que por no tener, no tenemos ni una mísera huella de Hanson. Pero toda esta desconexión podría cambiar en el más que probable remake de Diamante y Perla que podría incluso estar ya en desarrollo para Nintendo Switch, alzándose como los juegos que van a volver a ahondar en el lore de Pokémon como no se había hecho desde la sexta, o incluso, valga la redundancia, desde cuarta generación. Por si alguien se lo pregunta, no. En este vídeo no voy a intentar demostraros que es sino con Firmez y todo ese rollo. Aunque de eso hay varias pistas en Espada de Escudo, más allá de que ya iría tocando. Y bueno, sí es verdad que llevo dándoos la castaña estos últimos años sobre lo necesario que es para el lore de Pokémon una revisión profunda a todo lo que tiene que ver con Arceus, dado que ahora mismo nuestro dios Pokémon parece el hermanito pequeño al lado de los mamadísimos chats que son el refulgente y la negra noche. Y es que ya sin ir al lore, hasta en las stats in game, Arceus se ve superadísimo por ambos. Comparás su total de 780 con el de 1125 de Eternatus Eternamax, o el de 1131 de Ultranecrozma, contando su incremento en todas las características. A lo que más habría que sumar un 25% de ataque a los movimientos super eficaces por su habilidad. Vamos, una completa locura. Para que os hagáis una idea de lo abismal de este dato, es prácticamente la misma diferencia que hay entre Caterpie y cualquiera de los legendarios, pseudo legendarios o las megas. Hay la misma diferencia entre el refulgente y Arceus que entre Arceus y... Charmander. Vamos, un abismo. Ahora mismo para ellos, Arceus es como una mosca. Es peor que el ratata del joven Chano. ¿Estoy diciendo con esto que vamos a ver a un Arceus forma origen junto con retoques para palquia, dialga y giratina? Pues seguramente, ya os lo he dicho varias veces y sería lo esperable. Pero hoy vengo aquí con todo, y quiero mojarme de una manera mucho, pero que muchísimo más ambiciosa. ¿Cómo os quedaríais si os digo que puede que tengamos una pista sobre la posible historia del remake en Pokémon Platino? Un misterio sin resolver desde hace más de 10 años. Y no solamente es que esté sin resolver, es que la mayoría de vosotros seguramente ni siquiera lo conozca. ¡Gracias! 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 Retocedamos al año 2009, cuando no había miedo a las texturas de un árbol o a que tu Pokémon favorito no estuviese en esa generación. En esa época en la que todavía teníamos eventos maravillosos para obtener legendarios, había uno que valía doble, aunque no fuimos capaces de disfrutarlo porque nunca terminó distribuyéndose. Y sí, si habéis visto la teoría Pokémon del todo, que sinceramente no sé qué hacéis en este vídeo todavía si no lo habéis visto, puede que ya os imaginéis que me refiero al evento de Arceus de Pokémon Platino, tras el cual podríamos haber provocado otro evento in-game a mayores con un filósofo al que ya he citado en este canal. Pero como nunca se llegó a repartir esa flauta azul para obtener a dicho Arceus, hemos tenido que descubrirlo mediante truquillos. Puede que por algo esté oculto, pero ha merecido la pena. Si nos adentramos en la mina pirita con ese Arceus en nuestro equipo, justo en la entrada nos encontraremos con un montañero que nunca antes habíamos visto. Si hablamos con él, nos dice que es un estudiante de filosofía, que estudia cómo llegaron a existir las personas en el mundo de Pokémon, y que cree que en los mitos de Sinnoh encontrará su respuesta. Tras este misterioso encuentro y después de entregarnos la tabla llama, el filósofo simplemente sale de la mina, pero no será la última vez que nos lo encontremos, dado que, si tras este evento nos dirigimos a la biblioteca de Ciudad Canal, allí nos estará esperando de nuevo. Es entonces cuando podemos leer lo que ya expuse en la teoría Pokémon del todo como pilar básico para el concepto de la esencia. Pero lo que no os conté es que el filósofo también recopiló los rabados de las antiguas tablas de Sinnoh en un libro que donó a la biblioteca. El original respiraba en solitario antes de que llegara el universo. Cuando el universo fue creado, sus fragmentos formaron esta tabla. El poder de los gigantes derrotados se encuentra en esta tabla. Dos seres del tiempo y el espacio se liberaron del original. Tres seres nacieron para unir el tiempo y el espacio. Dos crearon la materia y tres crean el espíritu para dar forma al mundo. Los Pokémon comparten los poderes de las tablas. El legítimo portador de una tabla recibe el poder de dichas tablas. Seguro que muchos ya las habíais leído, dado que también aparecen en el juego cuando vamos recolectando las distintas tablas por toda la región. Pero dentro de esta recopilación de inscripciones, la que más me llama la atención es esa de los... gigantes. Y algo que los hace bastante más interesantes es que, dado que la lectura de dichos grabados durante nuestra aventura no depende del tipo de tabla ni del orden de su recolección, vamos, que cojas la tabla que cojas, siempre vas a leer los mismos grabados en el mismo orden. Pues no me parece descabellado que nos estén relatando la creación del universo Pokémon en orden cronológico, obteniendo una escena de lo más interesante, dado que estos gigantes habrían existido prácticamente a la vez que la creación del universo, a la par que Arceus, y antes de que se definiese tal y como lo conocemos. La primera... El original respiraba en solitario antes de que llegara el universo. Aquí nos encontramos Arceus o su huevo flotando en la nada antes de la llegada del universo, su creación. La segunda... Cuando el universo fue creado, sus fragmentos formaron esta tabla. Arceus crea el universo y los fragmentos de este mundo primigenio o del huevo crean unos recipientes de esencia que son las tablas, pero que de momento están vacíos. Y la tercera, llegando al gran misterio... El poder de los gigantes derrotados se encuentra en esta tabla. Seguro que muchos pensáis que con lo de los gigantes se podría referir a Palkia, Dialga y Giratina, pero al menos de los dos primeros no se especifica su separación de Arceus en la siguiente tabla, por lo que la derrota de estos gigantes cuyo poder absorbieron las tablas se tuvo que producir antes de que naciesen Palkia y Dialga, cuando todavía eran parte de Arceus. Y Giratina, por lo que vemos en el evento de la ruina Sinjo, a pesar de ser desterrado, también nació de Arceus, además de que se nos habla de gigantes, en plural. ¿Qué significa todo esto? ¿Realmente había una historia pensada sobre el origen del mundo Pokémon mucho más profunda de lo que vimos en cuarta generación? Recordemos que precisamente con Diamante, Perla y Platino fue cuando se empezaron a poner sobre la mesa grandes pilares del lore de Pokémon, como vimos en la teoría del todo. ¿Acaso dejaron la semilla de los gigantes ahí escondida para aprovecharla en un futuro? ¿De dónde pudo haber salido esta idea? Pero antes de obtener las respuestas que estáis esperando sobre estos misteriosos seres o la posible historia de los remakes que enlace todo esto, me siento a la obligación de mirar más allá, porque Pokémon no es el primer universo o mitología en el que se habla de una pelea entre dioses y gigantes, y la gente de Game Freak no es que sean muy inocentes a la hora de basar elementos de sus juegos en cosas externas. Para verlo todo con perspectiva, primero debemos alejarnos un poco de los juegos y fijarnos en el mundo real. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de esta teoría, en la que os explicaré algunos de los posibles referentes para esta increíble historia de una pelea apoteósica contra unos Pokémon gigantes que coronó a Arceus como dios del mundo, antes siquiera de que el mundo existiese. Y para cerrarlo todo os contaré cómo se podría hilar todo esto con el arco de la energía infinita y la esencia en el que nos encontramos actualmente, e incluso cómo todo esto podría representar el final de Pokémon. Y creedme que si esta primera parte os ha dejado con ganas de más, no estáis preparados para todo lo que se viene encima con la segunda. ¿Puedo sacar la historia de los remakes de un Misterio Sin Resolver de hace más de 10 años? Lo veremos en el próximo vídeo. El Misterio de los Gigantes no ha hecho más que comenzar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y que la esencia os acompañe. Gracias por ver el video.